Así como Así como viene, así mismo va Corre un sentimiento que busca la libertad Sube la mareja, no se puede bajar Y hoy baila con ella que así como viene va Echa pa'lante, vamos a celebrar Deja que los miedos mire, se lo lleve el viento Porque hoy la vida me vino a enseñar Que así como viene, viene y así mismo va Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento No te desesperes que ya va a llegar Mire cuando llegue, ay déjala pasar Ábrele la puerta para respirar Ve baila con ella que así como viene va Deja adentro pa' afuera, de afuera pa' acá Sigue fluyendo este puro sentimiento Porque hoy la vida me vino a enseñar Que así como viene, viene yo sin mi mamá Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento Olvídate de la situación Y vivamos nada más este momento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video